Música Aquí llegó la niña más brillante Con los mujeres ya estamos en sangre Chicas, una pregunta Sí, eso es para allá Melanie, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? Yo quiero ser doctora y salvar muchas vidas Te felicito, esa es la actitud Oye, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Abogada Felicito ¿Ustedes qué quieren ser cuando seas grande? Tú, Camila, ¿qué quieres ser? Yo quiero ser una Kardashian con mucho dinero ¿Y tú, Melanie? Yo ya quiero ser grande para salir sin permiso de mis padres Y conocer todas las discotecas ¿Tú qué quieres ser cuando seas grande? Aprovechar todo el día y jugar Free Fire Hermanita, ¿me regalas un vasito de agua, por favor? Claro, hermanito, usted merece un vaso de jugo y te lo voy a apuntar Toma, hermanito Gracias Manita, ¿me regalas un vasito de agua, por favor? Hermano, deja de ser tan vago y parate a buscarlo tú mismo Porque tú aquí no tienes sin viento Caliente, si no tienes canela, entonces lo bártelo, bártelo, bártelo Si no hay chocolate caliente, si no tienes canela, entonces lo bártelo, bártelo, bártelo Dale, dale Dale, dale Si no hay chocolate caliente, si no tienes canela, si no tienes canela, entonces lo bártelo, 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 bártelo Bátelo, bátelo, bátelo No hay chocolate caliente Si no tienes canela Entonces lo cortaste mucho Ojo, lo bien ¿Cómo lo hacía?